Muy buenos días mis amados amigos de Mil Batallas, saludándolos desde el Puerto de la Libertad, disfrutando de estas ricas aguas en este maravilloso despertar. Agradecido y bendecido de mi Dios de la naturaleza y todas estas oportunidades de poder disfrutar en vida. De las maravillas de mi Padre. Aquí nos encontramos, disfrutando de las ricas aguas del Puerto de la Libertad. Qué chévere estamos pasando. Gracias por ver el video.